ah vale que ha pasado un vídeo vale que el jon yo no sólo quiere enseñar su setup que me da la impresión de que va a ser bueno vale se me da la impresión de que va a ser bastante bueno menos humilde jon es profesional si ya que no estoy viendo venir porque encima pasa un videito y yo creo que ha entrado aquí para flexear de setup es lo que me da la impresión vamos a ver el vídeo a ver voy no tendrá copia esto y yo la subí en 4k hermano pero con pero jon quién eres eres el rubius que me estoy poniendo nervioso que no sabía que estaba aquí el rubio entre nosotros tío o sea sube un vídeo de su setup a 4k y dónde vas que me va a explotar el puto ordenador voy a ponerlo en 2k más o menos 2k está bien tremenda transición es bueno bueno se viene se ve en el vídeo de la habitación del tiempo vale de by jon empieza jon está por aquí no me imagino pero no se haya ido a ver si va a relacionar yo al setup y se ha ido ahora si está no vale le doy días ya solamente la canción ya merece la pena haber puesto esto la canción de gt que usa digreff al final de su vídeo no creo que es grande creo vale empezamos bien creo que le gusta naruto vale creo que le gusta naruto vale lo hemos visto los periféricos así por encima tiene la alfombrilla de naruto tiene en fin yo creo que le gusta un poquito el anime le gusta naruto está guay vale ese aspecto de momento bien este teclado tenía yo no me he fijado de la marca no he fijado en el teclado no he fijado en la alfombrilla otaku yo diría kakegurui no no es naruto naruto no lo ves ahí está sasuke y el de este ojo la play 5 bueno 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 la play 5 también bueno 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 monitore el movimiento está guapo el fondo el fondo al molay seguro no tienen copyright esto de greff lo usa siempre así que me suena un vídeo de greff si es que es el final de los vídeos de greff monitor curve es curve es que desde aquí no lo veo si puede ser curve los dineros a ver tampoco cuestan mucho los curves cuestan un poquito más la transición de los vídeos guays está bien en verdad este tipo de cosas significa que sabe editar y tal para que maneja como es lógico pero es que no me puedes poner esta música porque intento concentrarme en tu vídeo pero es que la música me hipnotiza por así decirlo sabes tres pantallas tienen tres pantallas es que no me yo he visto dos una yo he visto dos a los que no he visto dos lados de goku super saiyan sabes el tercer monitor se lo ha sacado la dice un poco del orto aquí está la p5 tiene dos monitores el pc está guapo también lucecitas siempre en un pc de las lucecitas están bien el pc a ver es que no puedo jugarlo desde aquí no sé qué piezas tiene y nada pero tiene pinta de que yo creo así simple vista yo creo que es mejor de calidad que el mío creo creo que tiene piezas como más caras pero no lo sé por qué no puedo verlo de aquí pero creo que es como más como con piezas más caras bueno subiendo los vídeos a 4 que se ha subido el vídeo de sus etapas a 4k claro este verá yo que sé a 8 mínimo pero si este ordenador tiene que por las piezas bueno la memoria ram yo creo que ya es mejor la gráfica no sé cuál es pero creo que también será mejor seguramente creo que tiene refrigeración líquida o esos tubos de son los tubos puede ser refrigeración líquida también por nadie en todo en épicos y le va bien a ver pero quién juega fortnite o épico está literalmente cero personas en todo el mundo refrigeración es es ventilador no es líquida creo vale pero son tubos gordos ahí que no sé qué función tienen sabes que yo veo tubos gordos automáticamente refrigeración líquida y pp piri 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 ahora esto no es un bueno si es otra pantalla pero es como un tele no es un tele y lo tiene puesto lo típico de tener esta organización de setup ya lo he visto yo que hay 22 veces a dos pc no un pc aquí o a la derecha o la izquierda donde sea y dos monitores y arriba en la pantalla está muy guay una tele para verte hombre si para así para verme tiene que verme en buena calidad así que lo entiendo dos peces no me he fijado tiene algo de los peces no no tiene un también una pecera no me he fijado los planitos en brojo quienes steven spielberg roque o sea estos planitos aquí de detrás de de la silla grabando el monitor ahí para que enfoque y haga el efecto ahí pero bueno poder enfoca más a abrir exacto el cámara de vigres bueno a la versátil es el cámara de vigres no el editor el editor es otro estamos bien grande hasta rato ahí está grande john la verdad está guapo está guapo del setup valoración a ver en cuanto a humildad o no le puedo dar un 10 porque humildad por ejemplo biloga gana en humildad pero en valoración final yo le doy un 8 alguien es un setup guapo y